Durante 26 años, yo servía a los espíritus, creyendo que mi vida iba a cambiar, pero no fue así. Mi nombre es Elizabeth. Yo, desde que nací, prácticamente, estuve involucrada en la Casa de los Espíritus, porque ya mi familia frecuentaba ese lugar. Yo crecí ahí, participando de los cultos que se hacían ahí. A los nueve años me hicieron desarrollar la evidencia. Yo salía de ese lugar y cuando llegábamos a mi casa, yo veía personas pasar por la ventana. Yo comentaba para mi familia que yo estaba viendo personas que pasaban, pero ellos no lo veían. Eso me llevaba a, por las noches, no poder dormir. Me acostaba y lo primero que empezaba a sentir es que en la cocina no había nadie, pero yo sentía que abrían la canilla, que se movían los muebles, que había ruido de vajillas, como si hubiera personas haciendo algo. Y yo iba a ver y no había nadie. Entonces eso me provocaba mucho insomnio a mí, miedo. Yo la iba a despertar a mi mamá para avisarle que me parecía que había alguien ahí, porque yo sentía el ruido, pero no había nadie. Yo escuchaba voces que me llamaban por mi nombre, salíamos afuera y no había nadie. O escuchábamos que alguien caminaba arriba del techo y no había nadie. Se prendían y se apagaban las luces de mi casa. O que por ahí se prendía la televisión sola, golpeaban las ventanas de mi casa. Se escuchaba gente que hablaba afuera. Yo miraba y no había nadie. Sentía que me tocaban también a la noche. Sentía que me tocaban los pies o que me tocaban los brazos. Eso me llevó a estar muy angustiada. No tenía con quién hablarlo. Y yo me encerraba en mí misma. Yo tenía pánico. Ya después la situación se agravó más cuando yo tenía 13 años y mi abuelo falleció. Yo vivía en la misma casa con ellos. Y a los pocos días de él fallecer yo lo empecé a ver en mi casa. Él me hablaba. Una sola vez pude comentarlo con mi familia porque no me creyeron que yo lo veía a él y que yo hablaba con él incluso. Para nosotros que estábamos en la escuela del espiritismo nos habían enseñado que eso era natural. Que lo podíamos ver a una persona que ya había partido de este mundo en cualquier lado. Pero estábamos enseñado así. Ya después es como que toda esta situación se hizo como normal. Como que era algo normal que me tenía que pasar. Que yo tenía que hablar con estos espíritus, supuestas personas. Yo pensé la verdad que toda mi vida iba a ser así. Cuando entré en la adolescencia nosotros ya nos involucramos de otra manera con los espíritus. Mi yerno Carlos, por intermedio de un amigo, conocieron a unas personas que decían que podían curar el problema que yo tenía. Bueno, ellos conocían la casa de los espíritus mediante un compañero de trabajo. Y veía la situación de mi suegra que estaba pasando una enfermedad muy difícil. Y que los médicos no podían encontrar una solución. Ese compañero me dio una dirección de la casa de los espíritus y ahí fuimos. Cada uno de nosotros que están acá teníamos diferentes problemas. Pero ofrendábamos a los mismos espíritus. Todo lo que ellos nos pedían nosotros llevábamos. Pensando que íbamos a encontrar una solución. Pero no fue así. No nos dábamos cuenta que la situación se agravaba porque mi mamá estaba cada vez más enferma. La situación económica estaba cada vez peor. La plata no alcanzaba para nada. Las peleas, las discusiones eran mayores todavía. Todavía, nuestra vida sentimental, familiar estaba destruida. Yo en la época también me enfermé. A mí me salió todo un eczema en el cuerpo que me dolía y me picaba muchísimo. Eso fue durante un año yo estuve padeciendo eso. Me salió en la cabeza, en las manos, en los pies, en parte del cuerpo también. Fui a todos los especialistas de piel y nadie me encontró una solución para eso. Y también durante ese año yo muchos trabajos tuve que hacer para sanarme de eso. Pero cada vez empeoraba. Yo ya no sabía más qué hacer. Los pensamientos de muerte eran constantes en mí. Que algo me iba a pasar, que mi mamá se iba a morir, que a alguien en mi casa le iba a pasar algo, que iba a haber un accidente. Entonces, incluso yo, pasaban cosas a veces con los familiares y yo ya de antemano, yo ya sabía que algo malo iba a pasar. En la época yo, cuando andábamos de novio con la persona que hoy es mi marido, él sufrió cuatro accidentes a punto de morir. En uno de ellos, él volcó en un auto que iba. Fue una situación muy fea, porque yo me desperté en un campo dando tumbos con el auto a más de 50 metros de la ruta. Y yo, antes de que me llamaran para decirme que él había tenido un accidente, yo ya sabía. Esa noche yo no había dormido en toda la noche y yo ya sabía que algo malo en ese viaje a él le iba a pasar. Yo me tuve que acostumbrar a vivir así, no me quedaba otra. Yo me tuve que acostumbrar así. Tantas noches de tormentos que hemos pasado, porque mi mamá tenía insomnio, ella no pegaba un ojo en toda la noche, en todo el día. Ella escuchó la radio, escuchó el programa de la Iglesia Universal. Le dije a mi esposo, mirá, voy a ir a este lugar que un pastor invitó por la radio a ir. Y te dije, Elizabeth, ¿me acompañás? ¿Te acordás? Y vos me dijiste, sí, yo te acompaño. Y así fue como llegamos. Cuando llegamos el primer día a la Iglesia Universal, nos orientaron, nos dijeron cuáles eran las cadenas de liberación que nosotros teníamos que hacer, qué días teníamos que ir, y ahí empezamos nosotros a participar. Ya el primer día cuando nosotros salimos, que regresamos a casa, ella esa noche pudo dormir toda la noche, no se despertó para nada. Yo me acuerdo que como yo estaba tan acostumbrada a vigilarla, si ella dormía o no, yo me despertaba para ver si... Y ella estaba durmiendo plácidamente en paz. Y al otro día se despertó como si nada. Desde ese día nunca más vi el espíritu de mi abuelo que estaba fallecido. Hubo un antes y un después, muy marcado. Una de las diferencias más grandes que nosotros notamos cuando llegamos en la Iglesia Universal es que nosotros no tuvimos que pagar nada. Era todo lo contrario a lo que nosotros hacíamos en la Casa de los Espíritus. Allá nosotros teníamos que llevar todo lo que ellos nos pedían, colocar mucho dinero, que eran dólares, pero cuando nosotros comenzamos a hacer el tratamiento espiritual en la Iglesia Universal, los días viernes, nosotros no tuvimos que pagar nada, y de a poco nos fuimos liberando. Ahí nosotros fuimos conociendo que realmente había un Dios. Un Dios que yo nunca había visto, que yo nunca había escuchado, que yo nunca había... Nadie me había contado que Dios podía cambiar la vida de una persona de tal manera como la había cambiado con nosotros. Hubo un antes y un después. Nosotros cuando pusimos la fe en práctica, yo empecé a cambiar de trabajo, tuve un trabajo fijo, dejé los vicios, dejamos los malos tratos, la fe nuestra cambió rotundamente. Yo tuve que hacer un tratamiento espiritual, como me habían orientado en la Iglesia, perseverar los viernes, ir aprendiendo que yo tenía que usar mi fe en las cosas de Dios. Yo me bauticé en las aguas, me entregué a Dios por completo, y hoy estoy libre de todo eso. Hoy estoy... Hoy tengo paz, hoy tengo alegría. Hoy somos una familia feliz, libre de todos los males, y estamos todos en la presencia de Dios. Hoy yo puedo decir que Dios me liberó, me rescató, Él hizo por mí lo que nadie pudo hacer. Hoy tengo paz, hoy tengo alegría, yo soy feliz. Usted que está pasando por una situación difícil, que está involucrado con los espíritus como nosotros estuvimos, usted sepa que cuando usted va a llegar a la Iglesia Universal, usted no va a tener que pagar nada, va a hacer todo lo contrario a lo que en todos lados le piden. Si usted está pasando por un problema, acérquese a la Iglesia Universal más próxima a su domicilio, porque usted va a encontrar la solución para todos sus problemas. ¡Gracias!